Hola familia, en el día de hoy les tengo un video muy especial para todos ustedes como armar una culata, como colocar sus sellos y como pinar sus taques la herramienta que necesitamos en este video es un atornillador de pala necesitamos un alicate y necesitamos esta herramienta especial para ajustar los resoltes de las válvulas es una herramienta casera, es una varilla que doblaron acá colocaron dos tuercas, las soldaron y estos dos tornillos que son los que ajustan los resoltes te invito a que me sigas en Facebook como Motogara79, activa la campanita y comparte y en Youtube también estoy como Motogara79, ahí te suscribes, activa la campanita y comparte espero que este video te sirva y vamos a hacer muchos más videos y esto es para que tú y yo aprendamos, interactuemos y dejemos nuestros comentarios entonces voy a secar un poco la cámara para que puedan ver el procedimiento listo, aquí hemos puesto la cámara en otra posición para que ustedes puedan apreciar bien vamos a quitar los sellos viejos y vamos a montar los sellos nuevos por eso necesitamos la ayuda de este atornillador para que nos ayude a quitarlos todos listo, quitamos bien lo que es este pin quitamos el otro sello quitamos esta grandela que no nos va a molestar este es el pincito y vamos a colocar los otros sellos que tenemos aquí lo comodamos bien que no se nos vaya a caer lo metemos acá moviéndolo hacia los lados un poco moviéndolo hacia los lados nos ayudamos por acá abajo listo listo aquí ya nos quedó montado, vamos a montar el otro listo colocamos aquí que no nos vaya a caer vamos dando vueltas hacia los lados listo ahí ya entró vale, entonces vamos a montar lo que son las válvulas y luego vamos a montar los resortes y con la ayuda de la prensa vamos a ajustar el resorte para poder ponerle los pines vale vamos apretando acá hasta que se asome la cabecita y podamos ponerle los pines listo ahí ya está la cabecita, vamos a montar los pines vamos a ver si pueden ver bien ahí vamos a acomodar un poquito la cámara ahí puede ser listo y vamos a montar los pines montamos uno primero ellos siempre van de la parte más ancha hacia abajo colocamos uno y con la ayuda del atornillador lo empujamos listo apretamos un poquito el resorte para girar un poquito el taquete y vamos a meter el otro mira que se nos salió acá lo empujamos con el atornillador que no nos va a caer listo y procedemos a montar el que va al otro lado listo que es muy importante el atornillador y manado para que no nos va a mover listo vamos acomodando y empujamos hacia abajo listo ahí ya vemos que pinó alojamos la prensa y probamos con un atornillador golpeando la válvula hacia abajo para que no se nos vaya a despinar vamos a seguir con el del otro lado con este de aquí vamos a voltear un poco la cámara listo ahí vamos a colocar el otro pin mira listo aquí vamos a montar el otro pin mira nos ayudamos con la prensa vamos a acomodar bien acá apretamos bien vamos a acomodar un poco la cámara porque la cámara está un poco movida listo vamos a subirla un poco que nos quede mejor el ángulo ustedes puedan apreciar bien como se trabaja esto aquí vamos a montar el otro vamos a apretar acá acomodamos bien la prensa aquí se nos va a mover un poco aflojamos bien acomodamos bien el resorte listo le vamos buscando aquí la horma y aquí vamos a montar nuestros dos pines montamos uno volteamos un poquito el taquet para poder meter el otro lo empujamos con el atornillador listo volteamos un poco y aquí vamos a acomodar el otro acomodamos bien aquí se nos cayó esto es importante tener mucha paciencia con esto vamos a voltear un poco este yo creo que ahí está bien montamos este aquí y con la ayuda del atornillador lo vamos a empujar y ahí ya quedó pinado aflojamos la prensa listo y volvemos a probar aquí y aquí ya nos quedaron las válvulas puestas espero que este vídeo te sirva te guste mucho déjame tu comentario regálame un like suscríbete y comparte nos vemos en otro vídeo recuerda motogar a 79 vamos a ver Gracias por ver el video.